¡Aplausos! Cada día al despertar Siento que eres mía Aunque no estás Escucho tu susurrar Creo enloquezco Siento que la vida se me va No encuentro la salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar Que sufrimiento Pero El mundo sigue igual Mil cosas te dirán Y lo que siento Omitirán Pero Deseo amarte hasta el final Mi corazón encontrarás Y el destino sonreirá Ven Quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes parado Ven Vi que me has extrañado No es justo y que me has olvidado Yo sigo enamorado Yo sigo enamorado Amor 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 Sé que tal vez yo nunca te supe amar En mis errores tú supiste perdonar Y hoy que no falle, comprendo, que no has de confiar Sé que es difícil regresar, tal vez nunca tuvimos amistad Vivir de culpas y mucho más Ven, quédate a mi lado, que te amo demasiado No me dejes balado Ven, di que me has extrañado No es justo y que me has olvidado Yo sigo enamorado Ven Quisiera olvidar tus besos queman Gracias por ver el video